¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Si mati rahi hai tu sharma ke apni baanho mein Si mati rahi hai tu sharma ke apni baanho mein Kabhi kabhi meire deil mei khayal aata hai Que jaise tu mujhe chahegi humr bhar yuhi Uthhegi meeri taraf piyar ki nazer yuhi Kabhi kabhi meire deil mei khayal aata hai 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 Kabhi meire baanho depending on your time Kabhi meire deil mei khayal aata her Dulu dita teore na hai Educate meire pre un pfrutani baanho mein Kabhi meire teo,amazo in aata hai Kabhii hayangelo haake joua zaib dialogue Kabili meire deil mei khayal aata hai Kabhi meire deil meu Kabhi meire deil mepi o hai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video